Esta es la historia que todos quisimos vivir en la escuela, pero no, porque no somos ni Troy ni Gabriela. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! Esta vez vamos a hablar de una de las primeras películas donde salió mi esposo y se hizo muy, muy famoso. Oviando este comentario, vamos a empezar con la historia de High School Musical. ¡Suscríbete! La historia comienza con Gabriela, una chica que no la dejaban leer y la mandaban a fiestas. Y por otro lado, un chico que se llamaba Troy, que tampoco lo dejaban hacer ejercicio ni deporte y también lo mandaban a la parranda. Mi mamá no era así de chévere. No. La cosa es que los dos llegan a la fiesta y por obra del destino les toca cantar juntos. Y pues ninguno de los dos quería, pero terminan cantando súper bien. Y si estás pensando que así vas a encontrar el amor de tu vida, pues no, supéralo. Eso no te va a pasar. Ellos se conocen, intercambian números y queda todo ahí porque esta Gabriela se escapa. Nunca entendí por qué se fue. Pasó unos días o meses, no nos explican de verdad cuánto, pero Troy llega todo guapo y empoderado a su escuela. Y pues todo el mundo lo conoce porque juega a básquet. Y obviamente porque es el más churro del lugar y también es el líder de los chicos estos que juegan básquet. Pero se van a ir para atrás porque no saben. Gabriela llega a la misma escuela. Y todos decimos, sí, el amor va a triunfar. Pero no, Troy no quiere que nadie se entere que cantaron juntos porque no quiere dañar su imagen de chico guapo, basquetbolista. Por otro lado está la villana más querida de todo Disney, Sharpay Evans. Quien todo el tiempo es la estrella del musical de su escuela junto a su hermano Ryan. Pero las cosas van a cambiar cuando Troy y Gabriela audicionen para ser los protagonistas del musical. Pero antes, un calentamiento que todo artista debe aprender. No son hermosos. Bueno, Troy y Gabriela audicionan y obviamente quedan para el callback. Es donde se arma el conflicto y se acaba la paz. Sharpay arma un escándalo, ya sea un musical espontáneo. Lo bueno es que todos sabían los pasos y la letra porque yo ya me estaba preocupando. Después de todo este desmadre, Troy y Gabriela conversan y quedan para ensayar. Mientras que los amigos de estos dos tratan de evitar que ellos se presenten en el callback. Y obvio, por su lado Sharpay hará lo mismo. La verdad es que se armó un escándalo por nada. Ahorita yo analizando la película digo, sí, o sea, no era tan grave. Pero ahí cuando éramos chibolos, ahí sí, dale, que sí, pegadísimos, ¿no? La cosa es que estos dos se paran escondiendo. Pero no entiendo por qué no ensayan en sus casas. O sea, al final sus amigos logran lo pensado. Pues ellos se pelean con un video donde Troy dice unas cosas muy raras de Gabriela. En conclusión, que a él no le importa a ella. Qué intensos esos amigos. Con esos amigos, ¿pa' qué? Ocasionando otro musical espontáneo gracias a Gabriela y sus emociones. Bipolares. Como le rompieron el corazón a Gabriela, ellos se separan. Igual no estaban, pero se separan. No se preocupen porque los disqueamigos toman conciencia y les dicen toda la verdad. Y que lo planearon todo. Entonces, obviamente, ellos se arreglan. Cuando piensan que todo ya está bajo control, las cosas se descontrolan. Sharpay planea poner el callback el mismo día y a la misma hora que el partido de básquet de Troy. Y que la competencia de matemáticas de Gabriela. Ya valieron. Ya valieron. Pero, 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 pero. Ellos logran ir al callback acompañado de todos sus amigos. Que la verdad que a estas alturas no sé si son sus amigos. Es donde cantan, interpretan una de las canciones más icónicas de High School Musical. Aunque años después, Zach no la reconocía. Eso me dolió, Zach. Y no solo a mí. A mucha gente. Todo sale recontra bien. Y los chicos ganan el partido. Ganan la competencia de matemática. Y también consiguen ser los protagonistas del siguiente musical. Un musical que nunca vimos y no sabemos de qué se trataba. Tal vez era High School Musical. ¿O no? Al final de todo, todo el mundo se quiere. Todos bailan. Todos cantan. Si no, no sería High School Musical. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like. Y suscríbete en el botón rojo que está allí abajo. Así no serás parte del club de los zapos. No se olviden que tengo un video anterior acerca de las 25 cosas de Karol Néstorvi. Que lo voy a dejar por aquí o por aquí. Así que corre a verlo. Ya. Es momento de mandar los saluditos. Sí. Saludos para Claudimar Torres. Otro saludo para Grachi Serie. Un saludo también para Ángela Karime Pech Piña. Un saludo para Carla Cristina Rodríguez. Que me dicen lo de Yo Soy Frankie. Yo sé chicos que muchos quieren Yo Soy Frankie. Pero les juro que estoy buscando los capítulos. El día que los encuentre, yo voy a hacer el video porque está muy difícil. Un saludo también para Series Animex. Y muchas gracias a todas las personitas que comentan mis videos. No se olviden que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok. Así que vayan. Les voy a dejar toda la información en la cajita exacta ahí abajo. Vayan a suscribirse o a seguirme. Como se diga. Vayan. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un beso. Bye.